Gracias. Ahí vemos el saludo de los alguacilíos, solicitan el permiso al juez de plaza. Gracias. 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 No se ve para que se mueran, para que se mueren, para que pase. y observamos en la puerta de cuadrillas en instantes para el ingreso de los matadores es una transmisión en vivo de tu plataforma Perú Toros y sus siete grupos taurinos saludamos a todos nuestros amigos que sintonizan nuestra plataforma somos Perú Toros, nuestra plataforma taurina a los amigos de Catache un fuerte abrazo estamos en los previos al ingreso de los matadores banderieros y cuara de caballos son imágenes en vivo desde el Vizcaíno de Chota a los amigos de Coracora un fuerte abrazo amigos de Coracora y 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 amigos esta tarde estamos también a través de las imágenes de megacable net antena 3 tv en toda la región cajamarca y a través de la señal IPTV en todo el Perú saludamos al gerente de IPTV Perú al señor Carlos Noé Galvez González y al gran equipo técnico que lidera IPTV así mismo por la señal de megacable net y antena 3 tv en toda la región cajamarca y 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